En el lanzamiento del proyecto político para el 2014 que liderará el expresidente Uribe, explicó cuál es el marco conceptual del movimiento. Nosotros tenemos, diría yo, y esto me parece que es un punto muy importante, un marco general conceptual. Lo integran en una lista no taxativa, sino enunciativa, cinco elementos. La seguridad, la inversión, la política social, el Estado austero y, por supuesto, la democracia participativa, no sólo la representativa. A partir de esos cinco elementos, el talento de nuestros líderes, la discusión popular, tiene que hacer el desarrollo. O sea que tenemos los elementos guías fundamentales y a partir de ahí el espacio de construcción. Yo diría que lo que hay que presentar hoy en Santa Marta es el esquema general, unas ideas para profundizarlo y empezar ese gran diálogo en toda la nación.